China está aquí por el cobre peruano, aquí no hay país amigo, todos buscan sus beneficios Lo que pasa es que si Perú sigue creciendo de esa manera y se convierte en un punto mucho más clave Y ahí es ese tema con Estados Unidos, para Estados Unidos o eres su amigo o eres su enemigo Donde China pone el ojo es porque hay algo bueno y este país tiene absolutamente de todo señores Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción mala, gente me han pedido bastante que haga videos de antes de economía Yo no soy economista, a la Ugi le gustan más estos temas y por eso la Ugi está por ahí Ugi que tal, como estás? Acá resucitando Más de 13 mil millones de dólares invertidos por China han catapultado al país asiático al trono de principal socio comercial de Perú Este impresionante despliegue de capital chino en suelo peruano plantea cuestionamientos profundos sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la influencia dominante Las impresionantes cifras de inversión que se han acumulado en los últimos dos decenios superan los 13 mil millones de dólares Yo sé que esto no tiene que ver nada con lo del video, pero ¿dónde es eso que se ve tan hermoso así? Creo que ese es el parque chino que mi mamá tiene diciéndote no sé cuántos meses para ir a ver y tú nunca has ido Ok, pues yo tengo que coger para allá, bueno mi gente seguimos el video, pero eso se ve espectacular Mil millones de dólares Este capital, canalizado a través de 32 proyectos, no solo ha inyectado vida a la economía peruana, sino también ha creado más de 18 mil empleos Marcando una profunda huella en el país Más allá de las estadísticas, los tentáculos de China se extienden a proyectos estratégicos de gran relevancia Como el megapuerto de Changkai, donde la empresa Costco Shipping Ports Changkai Perú se ha involucrado con inversiones que superan los 1.300 millones de dólares en la primera fase Y proyecta un desembolso adicional de 2.300 millones de dólares en la segunda etapa Además, la adquisición de la compañía de electricidad en él coloca a China en la posición de controlar el 100% del suministro eléctrico en Perú Ya que Luz del Sur pasó a ser propiedad del grupo china Three Gorges Corporation en el año 2020 Las inversiones chinas se enfocan principalmente en los sectores de finanzas y minería Representando más del 80% de la inversión extranjera directa En finanzas, la inversión creció exponencialmente Alcanzando los 942 millones de dólares en el año 2022 desde los 370 millones de dólares en el año 2020 En el ámbito minero, la inversión asciende a 157 millones 800 mil dólares Pero no solo es el capital lo que reluce Es la presencia constante de China en proyectos de construcción de envergadura Destacando el megapuerto de Changkai Junto con otras obras como las minas Río Blanco, Pampa de Pongo y la hidrovía amazónica China, con su ojo puesto en el desarrollo de Perú Señores, me he dado cuenta que estos temas del puerto de Changkai, de economía De todo lo que tiene que ver con el crecimiento peruano, Ugi, gusta muchísimo Y si te das cuenta, la mayor parte de la inversión que está generando o que está haciendo China Obviamente es con su segunda, ¿no? Porque nadie invierte sin tratar de obtener un beneficio Pero la inversión que ellos están haciendo están generando para nosotros puestos de trabajo Y un crecimiento económico Ahora, el tema está en que, como siempre, como las entidades más grandes son los que cogen Te venden, ¿no? O sea, lo que siempre te trato de explicar es como que Una gente que busca un inversión... Ya, ya, es lo mismo que en tu carrera musical Tú buscas a una gente que busque... Que sea tu vendedor... Claro, no, pero siempre contratan como que a un intermediario Ok, que busca fiesta, como le dices Ya, pero ese busca fiestas también busca un inversionista Entonces, tiene que venderte a ti como un proyecto Para que esa gente invierta su plata y tenga un plan de recuperación o de ganancias Claro Entonces, es lo mismo con este tipo de proyectos, ¿no? Les venden el proyecto Y, este, ellos analizan, este, el riesgo de costo El beneficio que pueden obtener De acuerdo a eso invierten Si le ven, este, no sé, pues que va a tener un buen despegue O si le ven futuro O ven una buena proyección Y, como te digo, casi siempre son empresas grandes Los que muestran proyectos A este tipo de gigantes como es China Y, bueno, la inversión es lo que genera el crecimiento económico del país Lo triste es de que, por ejemplo, en el caso de la minería Sabemos que nosotros estamos llenos de minería ilegal, ¿no? Y, dentro de eso existe el minero, el minero urbano, ¿no? Como que el minero normal, lo que va buscando, encuentra su plata Claro Y, este, y dentro de eso también están como que las empresas informales Bueno, sería bueno que, o sea, se empiecen todos, ¿no? Pero ya, por lo menos, es un paso bueno y bien para el país Que esté generándose ese tipo de inversiones hacia nosotros Son favorables para nosotros Así que nada, mi gente Seguimos, mi gente, con el video Oye significativamente al progreso de la infraestructura del país Este creciente compromiso entre Perú y China Ha sido elogiado por diplomáticos de ambas naciones El embajador peruano en China, Marco Balareso Ha destacado la saludable relación bilateral Y el floreciente comercio e inversiones entre los dos países China incluso aspira a que Chiang Kai se convierta en el Shanghai de Perú Un testimonio del optimismo sobre el potencial económico compartido Sin embargo, la sombra de la geopolítica se cierne sobre esta relación próspera El tratado de libre comercio entre Perú y China Con una década de existencia Ha sido objeto de preocupación por parte de los Estados Unidos Las inquietudes se centran en las instalaciones portuarias que China construye Que, aunque destinadas al tráfico de carga Plantean preguntas sobre su posible uso dual para el reabastecimiento de buques de guerra Dada la rivalidad global entre China y los Estados Unidos Es natural que surjan preocupaciones sobre la creciente presencia china en Perú y América Latina en general Esta situación podría desencadenar tensiones y medidas extremas por parte de los Estados Unidos Como el veto a préstamos de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo Y el Fondo Monetario Internacional E incluso podría afectar la aspiración de Perú De unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Todo en nombre de la seguridad nacional A medida que China fortalece su control sobre la infraestructura crítica de Perú Las alarmas suenan Los críticos advierten que el gobierno peruano podría no estar analizando de manera adecuada Los beneficios y amenazas asociados con la creciente dependencia de Beijing En asuntos cruciales para el desarrollo nacional Incluso desde dentro del gobierno peruano Se confirma que estas preocupaciones existen Respaldando las inquietudes planteadas por los Estados Unidos Sobre la adquisición de activos estratégicos por parte de empresas chinas En última instancia El impacto de la inversión china en Perú es monumental Pero las preguntas persistentes sobre la autonomía y la seguridad nacional Plantean un dilema crucial Perú está en camino hacia un florecimiento económico sostenible O hacia una mayor dependencia de un gigante asiático en suelo sudamericano Podríamos decir que el futuro promete un equilibrio delicado Entre prosperidad y prudencia geopolítica Uy, vamos a hacer algo Da una pequeñita opinión de eso que dijo el chico al final Y leemos un poquito los comentarios para ver qué opina el pueblo Qué es lo importante, lo que el pueblo opine Estados Unidos ya empezó a mirar a decir Oh, ok, tú Perú estás haciendo mucha amistad con China Que no es mi amiguito Entonces si tú sigues haciéndote el mejor amigo de China Yo voy a dejar de ser tu amigo La mayor parte de inversión que está recibiendo en este momento Perú Viene de China Obviamente ya se explicó en este video Que es porque prácticamente ellos quieren crear En lo que viene siendo el puerto de Chiang Kai Un Shangai Como ellos lo tienen Y al volvernos nosotros dependientes económicos de ellos Nos estamos cerrando un poquito la puerta Con Estados Unidos Porque tiene Estados Unidos sus propios conflictos con China Pero discúlpame que te interrumpa ¿Solamente se cierran la puerta con Estados Unidos o con otros países también? No, es con Estados Unidos Porque la preocupación de Estados Unidos es que al tener ese tráfico de ida y vuelta Y de vuelta de los buques No solamente sea con mercadería Sino como lo dice en el video También de municiones y cosas así Entonces es como que nosotros les estamos dando la facilidad El apoyo A pesar de que ellos hagan la inversión Y que ellos hagan eso Y a Estados Unidos eso le preocupa ¿Tiene lógica su preocupación? Claro, tiene lógica Porque China es uno de las personas Es su rival De potencia Ok Entonces, pero Hay que saberlo hacer No es como Como lo transmite Tal cual el video Nos hace una oportunidad De lograr un crecimiento económico estable Pero hay que mantener Como quien dice Las amistades políticas Separar Negocio De amistad Pero en este caso Siempre Ahora ¿Con qué te agarra Estados Unidos? Con lo que ellos dicen Ah, si es así Cuando tú, nación, necesites plata No voltees donde mí Porque ya tú tienes a tu inversionista Suena un poco como Aniñado Pero si tú lo ves a nivel económico Ya no es aniñado Pues no, ¿por qué? Ok, yo te voy a hacer préstamos Para que tu inversionista sea China Y tú Sigues haciendo tu negocio Claro, claro Vamos a ver, Ugi ¿Qué opina el pueblo? Por favor Que eso es muy importante Volvemos a mi secuencia De leyendo comentarios estúpidos Dice El Perú es un país soberano Y puede invertir su comercio De exportación e importación Con cualquier país del mundo Siempre y cuando No haya corrupción De los gobiernos, Ugi Es que eso es cierto Pues eso es lo que yo siempre explico Cuando tratan de hacer Y hablan de inversión Y dicen Sí, porque va a generarse tal cosa Y yo siempre digo Bueno, deberían de poner Una convención Que investigue tal proyecto Y que se asegure Que las cosas Y la plata Y el fondo llegue Porque ese es el problema Dice otro chico Perú La gran nación De Latinoamérica Emergente Que no duerme Económicamente Tú sigue leyendo Los otros comentarios USA Es decir Estados Unidos Debe invertir En proyectos estratégicos También Solo llevan recursos Nada más China viene innovando En Latinoamérica México Por ejemplo Está repleto de inversiones chinas Hay hasta fábricas enormes Estados Unidos También colabora Con el desarrollo mexicano Así ambos tienen Una competencia más sana Tenemos que ser un país Industrializado Ah, pues es lo que te digo Lo que ellos Te proveen Estados Unidos Te proveen recursos Que es lo que te acabo de decir Claro, claro Porque tú estás haciendo Negocios con China Ya no te va a prestar plata Eso es lo que Quiere hacer Estados Unidos Que Estados Unidos Es ñoño Oíste Estados Unidos Es como que Yo diría Yo le diría El Kiko O no No, él es ñoño No, él es ñoño Él es ñoño Sí Dice otro comentario Dice Toda inversión es bienvenida Estados Unidos Siempre nos quiere ver Pobres como país Irrelevante Y el gobierno peruano Debe ser Pragmático En sus objetivos De desarrollo Con responsabilidad De ambos países Siempre buscando Su beneficio 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 Seguimos Ugi Ah, por ejemplo Estados Unidos Debería invertir En el megapuerto De Corío Y en el puerto Espacial Los chantajes No van con Perú Se debe romper Todo el chantaje Es lo que Otra vez la misma cosa O sea Ellos te Que tienen una Una forma Como que Si yo te estoy Sorventando tu recurso Pero caramba Ellos nos dan el recurso Pero se sirven De nosotros De una manera Pero ya descarada Es que Es que lo que ellos hacen Es que Te meten un poquito No, y te meten un poquito Por decirlo así De miedo Para que tú Para que tú Para que tú Estés de su lado Claro Eh Dice otro mensaje Dice Yo solo me hago Una pregunta ¿Por qué Estados Unidos No hizo Lo que ahora China hace? Es una pregunta Es que tiene lógica Porque Y aquí viene Pues porque El chino Es más negociante En cambio Ellos buscan Su beneficio Y también Estados Unidos Es más estratégico Es más estratégico Pero también Son como un poquito Más orgullosos En muchas cosas Sin embargo Porque les gusta ver A nosotros Nos ven A los latinos Nos ven como Cualquier cosa Sin embargo Los chinos Son más estratégicos Son más Negociantes Negociantes Pero full Ugi vamos a leer Hay muchísimos comentarios Pero vamos a leer Este último Que es Este de por aquí Ya dice Si Estados Unidos Quiere un equilibrio Geopolítico En Latinoamérica Entonces que invierte En el puerto de Corío Que se reúna Con el gobierno peruano Y el gobierno regional De Arequipa Que tiene más potencial Que el puerto de Chancay Para que estén más tranquilos En la Casa Blanca Es cierto Muy interesante Porque el puerto de Corío El puerto de Corío Es cierto Es un proyecto Mucho más grande Este Abre a otro nivel El puerto Que el puerto de Chancay El puerto de Chancay O sea Si bien es cierto Tiene un nivel de importancia Pero ya ahí está metido China Ya hizo su inversión Entonces Ya pues Si queda otro proyecto Que es un megaproyecto También Ya pues Métete ahí Claro Y no hable Métete ahí Deja de hablar Eso es lo que está diciendo Mira Por último Voy a leer un último comentario Que me llama la atención Y es cortitico Y dice China está aquí Por el cobre peruano Aquí no hay país amigo Todos buscan Sus beneficios Es cierto Lo que tú dijiste Todos buscan sus beneficios Acá China no es que nos vea Como que Ah No Mira Perú tiene potencia Vamos a ayudar No Ellos hacen una mínima inversión Porque A ver Nosotros somos una mínima inversión Para ellos Porque ellos son una potencia mundial Pero Para nosotros Esa mínima inversión Que ellos hacen Nosotros la volvemos Una máxima Un máximo aprovechamiento Exacto Pero Para ellos Nosotros somos como que Una perlita del collar Y para Estados Unidos También Lo que pasa es que Si Perú Sigue creciendo De esa manera Y se convierte En un punto Mucho más clave Y ahí es ese tema Con Estados Unidos Para Estados Unidos O eres su amigo O eres su enemigo Bueno Para finalizar Yo lo único que sé Que Donde China pone el ojo Es porque Hay algo Bueno Y este país Tiene Absolutamente De todo Señores Bueno Hasta aquí El video Señores Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y por favor Déjenme en los comentarios ¿Qué clase de video A ustedes les gusta Para yo seguir subiéndolo Porque Algunas veces Yo trato de subirle Cosas diferentes Pero la gente No lo ve Así que nada Mi gente Esto es Cheneco Show Con la Uggies Así que Ya tú chau No lo ve